Tuvimos el honor de recibir a Nicolás Krekla, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde en primer lugar lo que visitamos es el centro vacunatorio de COVID, que hace muy poquitos días inició acá en Tigre, que se suman a los otros centros que se están vacunando. Esta política de vacunación está creciendo día a día, cada vez son más vecinos los que se vacunan, y la necesidad que tenemos de trabajar en conjunto con la provincia y el municipio para seguir dando más prestaciones para los vecinos de Tigre y de alrededores que también utilizan estos servicios. Quería agradecer al gobernador Kicillof, al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, porque en conjunto estamos construyendo dos nuevos centros de salud, la provincia está construyendo dos nuevos centros de salud. Otro tema importante que venimos charlando con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires es la idea de construir un nuevo centro asistencial para poder seguir avanzando en estas políticas de salud junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy muy agradecido con el Intendente por la invitación. Dos o tres cosas se nos ocurrieron recorriendo el hospital, de nuevas ideas que podemos aportar de la provincia para potenciar el trabajo del hospital. Hoy recorre esta maternidad y a uno le da una sana envidia. Ojalá todos los hospitales tuvieran esta calidad, estos espacios, este funcionamiento. Bueno, queremos que así estén todos los hospitales. Algunos incluso son muy antiguos, pero tienen una estructura sólida que se puede recuperar y se va a hacer el trabajo necesario.